El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, aprovechó su visita a la gala de entrega de premios Jaime I para mantener una charla distendida con el rey Felipe VI. El primer edil alicantino ha invitado al monarca que visite la ciudad de Alicante en cuanto tenga ocasión y su agenda se lo permita, donde le hará de anfitrión para mostrarle algunos de los emblemas de la ciudad. Sí, estuvimos hablando de Alicante. El rey conoce muy bien Alicante, ha venido en muchísimas ocasiones a lo largo de los años y yo me permití el invitarle a que vuelva otra vez a visitarnos, a ver. Estamos viendo con ocasión de qué evento, de qué acontecimiento, pero mostró su predisposición cómo no a volver a venir a Alicante y a ver a los alicantinos. Felipe VI ha expresado este miércoles su mayor reconocimiento y máxima admiración a los seis galardonados en los premios Rey Jaime I, de quienes ha dicho que también son referentes para la juventud sobre la forma de conseguir realizar un proyecto personal con éxito. Los protagonistas de esta ceremonia son, por supuesto, los seis galardonados con el premio Rey Jaime I 2018, quienes junto a sus colaboradores y sin duda con el apoyo de sus entornos familiares, reciben el reconocimiento social a los valores del talento, el esfuerzo y la ética en su desarrollo profesional. Todos ellos son ejemplo de cómo desarrollar una trayectoria profesional con origen en España y destino a todo el mundo. Sus figuras deben ser también referentes para nuestra juventud sobre la forma de conseguir o de realizar un proyecto personal con éxito. Hoy más que nunca son precisas en España las vocaciones científicas, muchas más vocaciones científicas y empresariales. ¡Gracias!